La situación fue que tú fuiste a comprar una recarga y le diste el celular a quien? No, no, llamaron al tío mío, entonces el tío mío me pasé el teléfono ahí. Entonces me dijeron que lo llevara a la banquera, que yo estaba cerca. Y yo lo pasé a la tarde y ella fue la que resolvió ese problema. ¿Cuántas recargas le dio la banquera al tío tuyo? No, al tío mío no. ¿A la persona? ¿16 mil y pico de pesos? Una cosa así, yo no sé. ¿Y ahora la banquera te puso una carrera a ti? Sí, yo con la policía para que me juntaran precios de mi trabajo. ¿Tú no sabías que esa persona le estaba haciendo un doblete a la banquera? No, yo ya ni lo conozco, yo no sé de quién me hablan ahí. ¿Y de quién el celular? De tío mío. Entonces tú fuiste con ese celular a la banquera. ¿Cuánto fue que le pusieron a la banquera? Que 16 mil y pico de pesos y lo que puso ella. Pero más mala fue ella porque ella está preguntando que yo, que quién iba a pagar. Yo le dije, ¿con quién tú estás hablando que va a pagar? Pues yo no sé quién es. ¿La banquera te puso una carrera a ti para que tú le pagues el dinero? Por supuesto, yo le llamó a la policía como me gustara. ¿Qué tú vas a hacer ahora? No sé. No sé cómo me sé. ¿El nombre tuyo cuál es? Domingo Tonto, Rodrigo. ¿Dónde fue que sucedió eso, Domingo? Ahí, ahí la hora de la construcción. Gracias. Porque había que yo trabajo. Gracias. Gracias.